totalmente por la santidad de los sacerdotes y ella nos muestra que es posible que aún dentro del matrimonio salgan, si la lista es larga, yo lo que quiero que ustedes comprendan es que cuando tú recibiste el don del espíritu Dios te selló con la gracia de la santidad y hay que trabajarla, los santos no nacen, eso le explicaba a los coordinadores, no nacemos santos, nos vamos transformando en santos cuando somos dócil y obediente al espíritu santo, ¿quieren ver a Dios? ¿lo quieren ver? decídase por ser santo y esto hay que predicarlo porque cuando sale de santidad la gente no se siente atraída, oye lo más hermoso de tu vida es que tenga la decisión de ser santo para que pueda ver a Dios porque sin santidad nadie lo verá y no es que tenemos que hacer cosas raras, extravagantes, cosas diríamos que llame mucho la atención, no, los santos se hacen en el ambiente sencillo en obediencia a la voluntad de Dios y donde consigo la voluntad de Dios en su palabra, cuando tú lees la escritura y crees y aplica la palabra en tu vida te va santificando porque el Señor te va mostrando tus debilidades, que esto es otra cosa importante y el Papa Francisco en esto ha dado muchas lecciones cuando habla que la santidad no es que nosotros obviamos nuestra realidad de seres miserables, pecadores, ¿cuántos pecadores hay aquí? Ustedes saben que en el cielo hay gente que fue pecadora más grande que tú, pero hoy son santos, ¿por qué? porque se tomaron muy en serio la llamada a la santidad y es lo que ustedes también tienen que tomar en serio, Dios no te llamó a la renovación carismática solo para experimentar un gozo, Dios te llamó a la renovación carismática para que seas santo en el nombre de Jesús, a eso te llamó el Señor, amén, para eso te haya llamado el Señor, entonces tengan claro esto, primer punto, ¿qué somos? templo, segundo, llamados a ser santo, santo, espero verlos en el cielo porque ya yo tomé la decisión, ya yo me decidí por ser santo y he sido un miserable pecador y sigo pecando pero no es porque me jacto en el pecado, no, porque mientras estamos en este mundo estamos luchando, pero lo importante es que te venzas a ti mismo con la gracia del Espíritu Santo y le digas Señor yo quiero ver tu rostro, Señor yo quiero habitar contigo por toda la eternidad, dame la fuerza porque por mi fuerza yo no puedo, pero con la fuerza de Dios todo es, todo es, amén, ya estoy viendo los futuros santos, aleluya, gracias Señor, aquí estoy contemplando en esta noche hombres y mujeres, jóvenes y niños que se han decidido a caminar en esa noche, voy a leer dos nada más, la que dice en 1 Corintios 6, 11, miren lo que dice, digan conmigo, y tales fueron algunos de ustedes, Pablo hago un comentario, Pablo estaba hablando de algunos que vivían una vida lejos de Dios, que no conocían a Dios, todos nosotros en algún momento estábamos lejos de Dios, pero ¿qué ocurrió? y Pablo sigue diciendo, pero han sido lavados, han sido ¿qué? han sido santificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios, aleluya, en eso hemos sido santificados, porque no es lo que yo estoy diciendo, es lo que la palabra de Dios está enseñando. mediante la acción santificadora del Espíritu de nuestro Dios, aleluya, en eso hemos sido en la fe y en la verdad, ¿a qué nos llamó? a la acción ¿qué? o sea, que si yo me dejo tocar, soy dócil y obediente, la acción santificadora del Espíritu en mí se va a realizar, ¿lo crea o no lo cree? entonces déjelo hacer, usted sencillamente diga a Dios, fía, hágase, mí lo que tú quieras Señor, mi voluntad te la entrego Señor, es lo que Dios espera de todos nosotros. Muchos de la renovación, yo tengo más de 40 años de haber conocido la renovación, por eso he conocido toda y gran parte de su historia y una de las cosas que yo veo es que cuando muchos iniciaron la experiencia, yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, alabaré, alabaré, pero cuando vienen las pruebas, éramos como el cangrejo, se me fue el gozo ya, se me fue el gozo ya, se me fue el gozo ya y echaron para atrás, hermano, si tú te decides a servir a Cristo, prepárate para la prueba, el sello de un hombre y una mujer de Dios pasa a través de la cruz, por eso quise que pusieran la cruz aquí, porque se nos olvida, díganlo conmigo, no hay santidad sin crucifixión, quieren ser santo, abrace la cruz. Este es el lenguaje que muchos católicos no les gusta escuchar, les gusta solamente la emoción, el gozo, que no es que esté mal, pero la vida de un creyente se perfecciona en la cruz. Yo no soy discípulo de un ejecutivo de empresa, yo soy discípulo de un crucificado y no me avergüenzo de Cristo, porque Él venció la muerte y si estoy unido a Él, no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay prueba que yo no pueda vencer en el nombre de Jesús, todo lo puede con aquel que me comporta, todo, absolutamente todo. Bien, entonces entramos al tercer aspecto de la acción del Espíritu. Una de las cosas claves es el principio de la unidad, el que tiene el Espíritu Santo es un constructor de la unidad. Yo he predicado muchas veces, díganlo conmigo, todo lo que divide viene del diablo, todo lo que une viene del Espíritu Santo. Apliquen esta enseñanza, por favor, aplíquenla en su vida, porque ya de la primitiva iglesia había problemas de conflictos internos por los egoísmos humanos. Y Pablo tiene que poner orden porque algunos predicaban, yo soy de Pablo, yo soy de Saulo, yo soy de Apolo, está Cristo dividido. No olviden este principio, lo que divide viene del diablo, lo que une viene del Espíritu de Dios. Donde está el Espíritu de Dios, ahí está la unidad. Y para que ustedes tengan una referencia bíblica, miren, por ejemplo, 1 Corintios 12, 13. 1 Corintios 12, 13. Y también pueden ver Efesios 4, 4. Esos dos textos. Hay otro, voy a leer dos, Efesios 2, 16 y 17. Repito, Efesios 2, 16 y 17. También pueden incluir el 18. Pero vamos a ver 1 Corintios 12, 13. Y también vemos Efesios 4, 4. Dice 1 Corintios 12, 13. Porque, digan conmigo, porque en un solo Espíritu hemos sido bautizados para no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres, y todos hemos bebido de un solo Espíritu. A ver, ¿de cuánto Espíritu hemos vivido? Hemos bebido. ¿De cuánto? ¿Y por qué hay tanta división? ¿Por qué seguimos peleando yo soy de Pablo? ¿Por qué seguimos diciendo yo soy de Pedro? ¿Por qué seguimos diciendo yo soy de Apolo? Todo lo que divide no puede venir de Dios. El Espíritu es uno. Podemos tener discrepancias humanas, pero por eso, y yo también le enseñaba a los hermanos de la coordinación, cuando no hay un consenso, hay un método muy sencillo para llegar al consenso. Oración y ayuno. Si ustedes no oran, si ustedes no tienen espíritu de mortificación o de reparación o de penitencia, no van a entender lo que el Espíritu quiere. Por eso los discípulos, cuando tomaban una decisión en la primitiva iglesia, y todavía hoy siempre se pide la luz del Espíritu, no es lo que yo quiero, no es lo que tú quieras, lo que quiere Dios en medio de nosotros. Y para eso necesitamos pedir la luz. Espíritu Santo, ilumínanos. Todavía nos cuesta entender qué quiere. Vamos a ayunar. Los discípulos ayunaban, los discípulos reparaban, y después tomaban una decisión porque ya había un consenso. Buscando siempre la mayor gloria de Dios. Bien. El otro texto que quiero compartir está, ya creo que, perdón. El Efesios 4.4. Digan conmigo, un solo cuerpo y un solo espíritu, como una es la esperanza a la que han sido llamados. ¿A qué hemos sido llamados? A una sola esperanza. Ciertamente la santidad, pero a una sola esperanza, la misma. Llegar a la santidad. Por eso Pablo reitera en esta carta de los Efesios, un solo cuerpo y un solo espíritu. Qué bonito cuando nosotros como católicos, ¿saben lo hermoso de ser católicos? Tú puedes estar en Rusia, tú puedes estar en China, tú puedes estar en Alaska, tú puedes estar en Perú, tú puedes estar en México. Pero somos un... Y entró el desánimo. Y muchos, como los bomberos, extinguieron el fuego. Cuánta gente, yo he visto pasar mucha gente en la renovación. Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma. Llegó la prueba. Se fue el gozo. Se extinguió el espíritu. ¿Qué pasó? Pablo exhortaba. No extingan, no entristezcan al espíritu. Y yo quisiera preguntar. Noche oscura, llegó a decir, ahora entiendo por qué tienes tan pocos amigos. Porque si así tratas a tus amigos. Pero es que todo amigo de Jesús, Él lo lleva al Calvario. Todos los que son amigos. Sexta al Onicense 5.19. No extingan el espíritu. Unido. Va muy unido. No entristez con el que fueron, sellados para qué. Fueron sellados para qué. Para el día de la redención. ¿Qué significa eso? El precio que pagó Jesús. Me compró a precio de sangre. Yo le costé a Dios sangre divina. Y el espíritu me selló. Por eso ustedes cuando son bautizados, el sacerdote o el diácono le pone un sello de cruz en la frente que se llama santo. Hacer la corrección. El cuarto es no extinguirlo y el quinto no entristecerlo. Por eso decía que están muy relacionados uno con otro. No entristezcan al espíritu santo. Ese es el quinto. El cuarto es no extinguirlo. El quinto es no entristecerlo. El sexto punto que voy a desarrollar, nos exhorta a llenarnos de él. ¿Qué quiere el espíritu santo? Ustedes recuerden a Cancelo y dicen, yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de él. ¿Cuántos quieren más de él? Entonces hay que animarse a pedir más. Porque la misma escritura nos los dice. Vamos a ver algunos textos de esto. Dice. Voy a dar los textos. Por ejemplo, Efesios 5.18. También podemos verlo nosotros en Gálatas 5.25. Ahí está la acción del espíritu. ¿Qué dice Efesios 5.18? Dice. No se embriaguen con vino, que es causa del libertinaje. ¿Qué dice Efesios 5.18? Llénense más bien, ¿de qué? Del espíritu. Llénense más bien del espíritu. De eso tenemos que llenarnos. Y pedir al Señor más de ti, Señor. Yo quiero más de ti. Yo no me conformo con haber ido a un retiro hace 45 años. Porque ya ese fue el inicio. Ciencia no es para que cuanto le he obedecido y dura. No se compara tampoco a lo que pueda venir en el futuro. No es para que tengamos miedo. Miren, nosotros seamos infieles. Dios siempre será fiel. Porque Dios se contradice. El otro texto nos dice. Si vivimos. Perdón, le di el texto de Gálatas 5.25. Si vivimos según el espíritu, obremos también según quién. Claro, si tú estás viviendo en el espíritu, ya no estás sujeta a las pasiones de la carne. Todos nosotros hemos estado en algún momento de nuestra vida sometidos a las pasiones desordenadas de la carne. Ahora que conozco del espíritu, yo tengo que crucificar mis pasiones. Para que sea el espíritu el que guíe, ordene y oriente mi vida. Todos vamos a tener una tentación o tentaciones. Yo explico. Las tentaciones no son materia de pecados. Todos seremos tentados hasta el último momento de nuestra vida. No es lo mismo ser tentado que caer en la tentación. Por eso Jesús cuando nos enseñó el Padre nuestro, al final dice. No nos dejes caer en la tentación. Mira que no está obviando el hecho de la tentación. Si no, no me dejes caer. Una cosa es tensación como tal. Otra cosa es consentir. Y el que intercede por nosotros con gemidos inefables y el que escruta los corazones conoce cuál es la aspiración del espíritu. Y que su intercesión a favor de los santos es según Dios. Explico esto rápidamente. Nosotros no sabemos orar. No sabemos pedir. Pero por eso Dios nos da ese espíritu. Porque cuando tú le abres el corazón al espíritu, él clama en ti. Y una de las cosas más hermosas que él te hace sentir es que Dios es Abba. Abba, papito lindo, Abba Padre. Que tú no estás huérfano. A mí me duele cuando escucho cristianos, católicos y dicen. Ay me siento solo. Ay me siento solo. Ay me siento. Usted no es una persona desgraciada. Usted tiene un Padre eterno que te ama con ternura infinita. Y que tú puedes decir papá, Padre. Y como si fuera poco, no solamente es Padre. También te ha dado una mamá. ¿Qué le dijo la Virgen María a Juan Diego? No estoy yo aquí que soy tu madre. Ustedes no están huérfanos. Tienen un Padre y tienen una Madre en María. A quien pueden invocar con fe. Quítate eso en la cabeza de que eres un desgraciado. Digan conmigo, Dios no tiene hijos desgraciados. Dios tiene hijos agraciados. ¿Cuántos de ustedes se sienten agraciados? Aleluya. Gloria y donan aplauso al Rey. Gracias Dios. Gracias. No vuelva a decir que está sola. No vuelve a decir que estoy solo. Hasta Cristo experimentó en algún momento el abandono de su Padre. Pero no es porque Él creía que el Padre lo había abandonado. No se confió al final, Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. Se confió al Padre. En el peor momento lo entrega todo. Ustedes igual. Todo esto es para que nosotros aprendamos. Y no solamente aprendamos, sino que copiemos el modelo que Jesús mismo nos ha dado. Y el otro texto que compartimos está en 2 Corintios 4.7. Ahora miren esto que Pablo dice conmigo. Pero llevamos este tesoro en vasos de barro para que aparezca que la extraordinaria grandeza del poder es de Dios y que no viene de nosotros. ¿De quién viene el poder? ¿De quién viene la grandeza? No lo olvides. No es tu fuerza. No es tu poder. Por eso la Virgen entendió y lo dijo. ¡El Poderoso ha hecho obras grandes por mí! ¡Aleluya! ¡Él! ¡Él! Y a Él sea toda gloria. No es mi gloria. No es mi poder. No es mi fuerza. Es la fuerza que me viene de lo alto. Gloria al Señor. Y termina diciendo, Pablo, conmigo. El que escruta los corazones, conoce la aspiración del Espíritu y que su intercesión a favor de los santos es según Dios. ¿Qué quiere decir eso? Miren, ni tu papá ni tu mamá te conoce como te conoce Dios. Entonces, Él escudriña tu corazón. Antes de que la palabra esté en tus labios, ya Dios sabe lo que estás pensando y lo que estás deseando y lo que estás buscando. Entonces, aquel que escudriña lo íntimo de mi ser, me va revelando los designios. Si yo aprendo a decir como María Fía, toda tuya. Lo que más cuesta en nuestra vida es ceder a la voluntad. Pero no es lo que tú quieres. Es lo que quieres porque nadie sabe lo que más te conviene. Que mi papá, mi padre Dios. Y Él jamás me va a llevar por un camino equivocado. Quiere lo mejor para ti. Quiere lo mejor para mí. Y termino. El texto de 2 Corintios 4.7. Conmigo. Pero llevamos este tesoro en vasos de barro para que aparezca que la extraordinaria grandeza del poder es de Dios y que no viene de nosotros. Perseguidos, pero no abandonados, derribados, más no aniquilados. Aleluya. Aleluya. Hermanos, esta es una inyección. No importa lo que vivas. Todo lo permite Dios para un bien. Y quiero, precisamente con esto, porque yo veo muchos católicos atribulados. Muchos católicos, perdón, como yo lo he explicado muchas veces. Vamos a la iglesia. Qué alegría cuando me dijeron aplastado, desanimado. Cuando yo recibí mi privautismo del espíritu, a mí me tocó siendo niño todavía ver la misa en latín y de espalda. Todavía recuerdo. La mayoría de la gente, cuando las mayores iban a la iglesia, mientras el cura celebraba, ¿a qué se dedicaba la gente? Ah, exactamente. Porque no entendían. No quiere decir que la misa no tenía valor. La misa nunca ha dejado de tener valor. Siempre ha sido la misma Eucaristía. Gracias que el concilio nos permitió que se pudiera utilizar la lengua vernácula para que pudiéramos tener más comprensión. Pero siempre el misterio de Dios es sagrado. Siempre. Pues bien, pero cuando tú recibes esa experiencia y tú comienzas a darte cuenta de lo que es la acción del espíritu, ya tú no puedes estar. Qué alegría, qué alegría cuando me dijeron. ¡Aleluya! Vamos a la casa del Señor. Y ya están pisando nuestros pies tus umbrales. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cuál es la diferencia? Bueno, ¿cuál? ¿La qué? El gozo, la alegría. ¿De quién viene? Entonces, ¿qué necesitamos? Mira que está a tu lado. Necesitas del Espíritu Santo. Es el que va a poner en ti el entusiasmo, la alegría, el gozo. Y ese gozo y esa acción del espíritu se completa con esto último. Dice Pablo, miren cómo termina, ha tribulado en todos, en todo. A ver, ¿cuántos hemos tenido y tenemos tribulaciones? Sí, es verdad, hasta yo las tengo. Pero miren lo que dice, ha tribulado en todo, mas no ha aplastado. Es decir, que aunque yo tenga la prueba, nadie me va a hacer sentirme destrozado o ahí postrado como si no tengo remedio. Dios no te va a abandonar. Dios no te va a abandonar, porque Él es fiel y Él defiende a sus hijos. Y sigue diciendo, la palabra de Dios, perplejos. Es decir, a veces que no sabemos por qué pasan las cosas, por qué está ocurriendo esto. Mas no desesperado. Es decir, no voy a permitir que esta prueba que estoy viviendo, sea la que sea, me quite la esperanza. Me desespere. No, porque el que está conmigo tiene la respuesta. Aleluya, Él tiene la respuesta. Y termina diciendo Pablo, perseguido. Uf, ¿cuántos de nosotros somos perseguidos? Sobre todo los carismáticos, esos locos. Bendita locura por Cristo Jesús. Dice la palabra, pero perseguido, mas no abandonado. El Dios en quien creo es un Dios fiel. Y finalmente, derribado, mas no aniquilado. Nadie me podrá apartar del amor de Dios. Queridos hermanos y hermanas, ese Dios que nos ha dado su espíritu y que hace posible los sacramentos, es el que nos está acompañando esta noche, aquí. Y ese Dios hace que, a través de la acción del Espíritu Santo, la materia se transfigure o se transforme. Es lo que ocurre en cada Eucaristía. Cuando el sacerdote pone la mano así, sobre el pan y el vino, y usa una palabra que llamamos nosotros, epícletis, es decir, la acción del Espíritu, porque es el Espíritu, la sustancia del pan se convierte en carne. Y la sustancia del vino se convierte en sangre. Y por eso llamamos misterio de fe. Es decir, que en ese momento de la consagración, ya no es pan, ya no es vino, sino presencia real, cuerpo, sangre, alma y divinidad. De manera que, cuando Jesús se nos da, nos da todo. De allí la importancia de saber que la Eucaristía es su corazón, porque es todo su amor. Y todo el amor de Dios se nos muestra en cada Eucaristía. Y esa presencia de Jesús que esta noche nos va a acompañar. Vamos a pedirle, Señor, que Él tome nuestras heridas. Que aquí nadie salga como vino. Cansado, deprimido, agotado, decepcionado. No sé, cada uno tiene su historia. Pero hoy salgamos de aquí restaurados por el poder de Jesús de Eucaristía. Vamos a recibirlo. Nos ponemos de pie. Y ahora nos disponemos a recibirlo y adorarlo y entregarle nuestras cargas, nuestra miseria. Él está con nosotros y hemos venido a adorarle. Hemos venido a alabarlo. Presencia real. Vamos a recibirlo. Está entrando. Santo es su nombre. Dios está aquí. Siento como el aire que respiró. Siento como el aire que respiró. Siento como la mañana se levanta el sol. Siento como la mañana se levanta el sol. Siento como yo te hablo y me vuelve a suerte. ¿Quién está aquí con nosotros esta noche? ¿Quién está aquí? Dios está aquí. Siento como el aire que respiró. Siento como la mañana se levanta el sol. 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 Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está aquí. Si crees lo puedes sentir. Siento como la mañana se levanta el sol. 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 Tanto eres tú, no puedes sentir que en este mismo instante no puedes sentir que en tu corazón no puedes robar que en este problema que tienes Dios está aquí, si crees lo puedes sentir Dios está aquí, si crees lo puedes sentir En esta tarde, Cristo del Calvario, vine a rogarte por mi carne enferma, pero al verte mis ojos van y vienen de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza ¿Cómo quejarme de mis pies cansados cuando veo los tuyos destrozados? ¿Cómo mostrarte mis manos vacías cuando las tuyas están llenas de herida? ¿Cómo explicar de a ti que no tengo amor cuando tú tienes rasgado el corazón? ¿Cómo explicar de a ti mi soledad cuando en la cruz alzado y solo estás? Ahora ya no me acuerdo de nada Huyeron de mí todas mis dolencias Y el impetu del ruego que traía se me ahoga en mi boca pedigüeña Y ya no quiero pedirte nada Solo quiero estar aquí frente a ti en este santísimo sacramento E ir aprendiendo que el dolor es solo la santa llave de tu santa puerta Aquí está el dolor Jesús en esta noche Está escondido detrás del rostro de mis hermanos Hay pesar, hay tristeza, hay angustia Hay miedo Hay enfermedad Jesús Hay soledad En la que parece que tú no estás Hemos sido heridos muchas veces Señor en nuestra juventud Se han burlado de nosotros, nos han mentido Han abusado de nosotros y de nuestras confianzas Nos hemos sentido solos y rechazados muchas veces Y en ese En esos momentos Señor hemos buscado quizás el alivio En lugares prohibidos En cosas que nos hacían daño Aunque aparentemente brindaban placer en nuestra carne Caímos en vicios En malas costumbres Aprendimos malas palabras Y saboreamos malos deseos y malos pensamientos Nos entregamos a los vicios Jesús Y para muchos de nosotros Señor Ha sido muy difícil desprendernos de ellos Por eso en esta noche acudimos a ti con la esperanza De que tu promesa sea cumplida en nosotros Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados Y yo los aliviaré Aquí estamos Jesús buscando el alivio que tú nos has prometido Porque estamos cansados Jesús Estamos agotados de tanto luchar No podemos con nuestras fuerzas Envíanos el poder de tu santo espíritu en esta noche Como lo hiciste en Pentecostés Que lenguas de fuego se depositen sobre cada uno de nosotros Y nos hagas sentir el fuego de tu amor Ese amor que purifica, enciende, anima, restaura, alegra El corazón del hombre Ven Espíritu Santo en esta noche Ven a restaurar a tu pueblo Ven a alimentarnos Señor con tu presencia Ven a romper las cadenas que nos tienen atado a este mundo Para que podamos levantar nuestras manos con libertad La libertad de los hijos de Dios Difunde tu espíritu entre nosotros Señor Anímanos Señor con tu fuerza Libéranos Señor de la esclavitud del pecado Penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón Y limpia tu imagen empañada por la culpa Haznos de nuevo Jesús Rómperos Rómperos en pedazos Señor Y haznos una criatura nueva Hazme de nuevo Jesús Hazme de nuevo Jesús Ven Espíritu Ven Lléname Señor Con tu preciosa unción Ven Espíritu Ven Ven Lléname Señor Con tu preciosa unción Ven Espíritu Ven Lléname Señor Con tu preciosa unción Ven Espíritu Ven Lléname Señor Con tu preciosa unción Ven 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 Ve Con tu preciosa unción Ven Ven Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purificame y lágame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purificame y lágame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Te quiero conocer. Divino Dios, Espíritu Santo, en esta noche hermosa, en la presencia del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, llamas de fuego, salgan de esta Eucaristía y penetren nuestros corazones para recordarnos que somos templo del Dios vivo, templo viviente donde tú quieres habitar permanentemente. Divino Espíritu Santo, danos hoy la gracia de esa transformación interior, sanando nuestros miedos, nuestras debilidades, flaquezas, pecados. Porque para eso ha sido enviado, para purificarnos, para liberarnos, para transformarnos y santificarnos. Haz tu obra, Espíritu Santo, en cada alma. Que un nuevo pentecostés se derrame en esta asamblea, en esta renovación carismática de Chicago, en estos servidores, en todos los grupos de oración, manda una nueva fusión de gracia a Dios. Dios recibe la ofrenda de nuestra alabanza, todo lo que respira, alabe a Dios. Adore, adora, alma mía, cuando un pueblo ora, se rompen cadenas y la gloria de Dios desciende. Alabe en su presencia, digno de todo honor, digno de toda gloria. Cántico nuevo, alabanza, alabanza, alabanza. Hay presencia real, la presencia de Dios está aquí, la presencia de Dios está aquí. Bendito, 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 bendito. Recibe nuestra ofrenda de gratitud, Señor. Te adoramos, te glorificamos, te exaltamos, Dios. Oh, digno de todo honor y gloria, santo, santo, santo. Mi alma te alaba, Dios, mi alma te glorifica. Siga alabando, alabanza, alabanza, alabanza al corazón eucarístico de Jesús presente. Siga alabando, alabanza al corazón eucarístico de Jesús presente. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Tú eres el rey de reyes, Señor de señores. Tú eres el rey de reyes, Señor de señores. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Bendita, 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 bendita A Él gloria y alabanza por los signos, y Señor de señores. A Él gloria y alabanza por los signos, y Señor de señores. A Él gloria y alabanza por los signos, y Señor de señores. A Él gloria y alabanza por los signos, y Señor de señores. Deja que Jesús reciba tu carga mientras Él camina en medio de ustedes. Solamente extiende la mano y entrégale. ¿Cómo viniste aquí hoy? ¿Cuáles son tus vacíos? ¿Cuáles son tus temores? ¿Cuáles son tus enfermedades físicas o espirituales? ¿Qué te preocupa? Él nos dice en su sagrado corazón eucarístico. Vengan a mí los que están cansados, los que están agobiados, y encontrarán alivio para sus almas. Tú sales de aquí restaurado. Tú sales de aquí restaurada. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Entrega todo. No dejes nada aquí que no sea para Él, todo para Él. Entrégalo todo a Él. Él lo recibe. Te vas de aquí restaurado. Te vas de aquí sanada, sanado. Créelo firmemente. La gloria de Dios está aquí. Y el Espíritu Santo obra en medio de ustedes. El Espíritu Santo obra en medio de Jesús. El Espíritu Santo obra en medio de Jesús. ¿Te sientes triste? Pues aquí está tu alegría. Fuente de paz. Fuente de gozo. ¿Estás enfermo? Los médicos no pueden sanarte. Pues aquí está el médico de las almas y de los cuerpos. ¿Estás triste porque has perdido un ser querido? ¿No extrañas? ¿No extrañas? ¿Te hace falta? Pues déjame decirte que nuestra vida no termina aquí. Y todo el que cree en Cristo no muere, sino que vive para siempre. Aquí está la vida. Aquí está la vida. Fuente de misericordia. Fuente de misericordia. No busques más en el mundo. No busques más en el mundo. Y toda lengua proclamará que Jesús es el Señor. Por Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados y potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Es el principio, el primogénito de entre los muertos y así el primero en todo. Porque Él quiso Dios que residiera toda la reina de todos. Y por Él quiso reconciliar consigo todos los seres, los del cielo y los de la tierra. Haciendo la paz con la sangre de su cruz. Haciendo la paz con la sangre de su cruz. Rinde el alivio a este hermano. Seca sus lágrimas que corren por sus vejillas, Señor. Penetra hasta lo más profundo de su ser. Y restaura, Señor, todo lo que esté descompuesto. Dale vida, Jesús. Tú viniste a darnos vida y vida en abundancia. Confórtalo, Señor, en sus penas. Alivialo en sus tristezas, Señor. Tú no desalfarás nunca a tus hijos. Siempre estás con ellos. Y aunque nuestros padres y nuestras madres nos abandonen, Tú nunca nos abandonarás. Porque tú estarás con nosotros hasta el final del tiempo. Santo es tu nombre, santo y glorioso, Señor. A Él gloria y alabanza por los siglos. Bendito tú, tu trono de tu santo reino. gloria y alabanza por los siglos. Que todos los seres te alaben, Jesús. Que las nubes te alaben, la lluvia te alaben, las montañas te alaben. Los animales del bosque te alaben. Las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Todo lo que respira, alabe al Señor. Que todos tus fieles, los sacerdotes, alaben el nombre de Jesús. Dios, porque el nombre de Jesús es grande. Él nos conforta y nos perdona. Él alivia nuestras cargas. Dichoso el que elige para que vive en sus atrios. Para que nos gocemos de los bienes de tu templo. De los bienes sagrados de tu casa. Con portento de justicia nos responde, oh Dios, Dios salvador nuestro. Tú eres la esperanza del confín de la tierra y del océano remoto. Tú que afianzas los montes con tu fuerza ceñido de poder. Tú que reprimes el estruendo del mar, el estruendo de las olas, el tumulto de los pueblos. Los habitantes del extremo del orbe se sobrecogen ante tus signos. Y las puertas de la aurora tú las llenas de júbilo. Llena de júbilo, Señor, el corazón de estos siervos. Llena de júbilo sus almas, su espíritu, Señor. El corazón de sus familias, mi Dios. Arranca toda tristeza, todo dolor, toda enfermedad, angustia, desesperación, preocupación. Siembra en ellos, Señor, la semilla de tu amor. Manifiestase, Señor, en esta noche. Derrama tu poder, Señor, que caiga sobre ellos como cae la llovista sobre el césped. Que cada hijo tuyo aquí presente en esta noche reciba del trono de tu gloria, Señor, las bendiciones, las gracias y los dones que los capaciten para amar como tú nos amas y para perdonar como tú nos perdonas. Ayúdanos a ser como tú, Jesús. Danos un corazón como el tuyo. Queremos mirar con tus ojos y escuchar con tus oídos y sentir con tu corazón. Déjanos abrazarte, Señor, como abraza la hiedra a la pared, primero amargamente y lleno de flor después. Oh, bendito Dios, amado Jesús, qué bello eres, Señor, qué lindo eres. De tus labios se derrama la gracia, derrama tu gracia, Señor, sobre tu pueblo. Que sientan, que sientan como brota de tu lastimado corazón la sangre y esa agua que purifica y alienta, que vigoriza, que da vida. Ilumina, oh, rey de la gloria, con la luz de tu Espíritu Santo, a todo aquel que todavía vive en tinieblas y en sombras de muerte, a la que caminando bajo tu luz no tema ante la oscuridad de la muerte. Que camine siempre con la confianza de saber que tú estás con él, que tú estás con ella. Oh, bendito Dios. Mira el dolor, Señor, reflejado en estos rostros. Mira cómo se manifiesta ese dolor, Señor, en estos rostros tristes, Señor, que muchas veces, aunque parecen alegres, ocultan la tristeza y el dolor. Anímalos, Señor, para que aliviados de toda pena, Señor, puedan brillar como brillas tú, Señor, como brillan las estrellas en el cielo. Para que sean luz de la tierra, bendito seas, Jesús, bendito y alabado seas, oh, rey de la gloria, Señor, santo eres. Vengo entre ti, Señor. Vengo entre ti, Señor, santo eres, oh, rey de la gloria, santo eres, oh, rey de la gloria, santo eres, oh, rey de la gloria, santo eres. Vengo entre ti, Señor, santo eres, oh, rey de la gloria, santo eres. Vengo entre ti, Señor, santo eres, oh, rey de la gloria, 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 santo eres, oh, Señor Rey de la gloria, Señor, oh Señor, para ti no hay nada imposible, Señor, para ti no hay nada imposible, Señor, sana Jesús, sana mi Dios, alivia, Señor, comporta, tú santo eres, bendito seas, Señor, oh bendito Dios, Señor, Rey del universo y creador de todas las cosas, Señor, Señor, que tu nombre sea alabado, ensaltado y glorificado, Señor, por siempre y para siempre, que tus hijos, Señor, reciban de tu santo cielo, Señor, ese alivio que necesitan, ven a calmar su sed, Señor, tienen sed, tienen sed de ti, Señor, dales de beber, danos de beber, Señor, en esta noche, ven a calmar nuestra sed, haznos sentir, Señor, el gozo y la alegría, Señor, de tu salvación, ven a nuestra vida, acude a nosotros, Señor, con tu bendición, enséñanos el camino que debemos de seguir, sé nuestra esperanza, Señor, que podemos confiar, Señor, en que todo va a estar bien, todo va a estar bien, Señor, porque tú estás con nosotros, y si tú estás con nosotros, ¿quién puede estar en contra, Señor? Señor, porque en ti está la fuerza, en ti está el poder, en ti está la gloria, la riqueza, el honor, la fuerza, el esplendor, dito Dios, dito seas, Jesús, grande eres, oh Rey de la gloria, mi alma te alaba, Señor, mi alma te glorifica, mi alma te reconoce como su único Dios, en ti, Señor, en ti, Señor, deposito toda mi confianza, no quedaré defraudado, ven en ayuda nuestra, Señor, ven en nuestra ayuda, sé nuestro auxilio y nuestra salvación, y todo fiel te dé gracia, Señor, en el momento, en que parta de este mundo, podamos abrir nuestros brazos, y unirnos a los tuyos, para recibir de ti, Jesús, la paz, que tú nos das, escucha, Señor, inclina tu oído, y escucha los lamentos de tu pueblo, escucha el llanto de esta sierva, Señor, que está agotada, está cansada, necesita de ti, busca de ti, Señor, como la sierva, busca corrientes de agua para beber, necesita de ti, ven a calmar sus angustias, Jesús, santo eres, santo eres, Señor, le damos gracias, Señor, y bendecimos tu nombre, porque no has venido a condenarnos, sino a salvarnos, Dios, has venido a buscar a los débiles, a los pecadores, para darles vida y vida en abundancia, llega Jesús, llega el corazón de todos estos siervos, hazlo sentir el gozo de tu amor, quédate con nosotros, Señor, quédate con nosotros, siempre, siempre, sin jamás partir, y cuando te decidas ir, llévanos, Señor, contigo, pues el pensar que te irás, esto nos causa un terrible miedo, cuando tú sin nosotros te vas, cuando nosotros sin ti nos quedamos, llévanos en tu compañía, Jesús, a donde tú vayas, pues sabemos que eres tú la vida de nuestra vida, pues la vida que tú nos das, sabemos que alcanzarla no podemos, cuando tú sin nosotros te vas, cuando nosotros sin ti nos quedamos, por eso más que a la muerte tememos, Señor, tu partida, y queremos perder la vida mil veces más que perderte, pues la inmortal que tú das, sé que alcanzarla no podemos, cuando tú sin nosotros te vas, cuando nosotros sin ti nos quedamos, quédate con nosotros en esta noche y siempre todos los días de nuestra vida, para que vivamos una vida santa acompañado de ti, y protegido de todos tus ángeles, acompañado de cada uno de ellos, y que nuestra alabanza se una a los ángeles del cielo, para aclamar y bendecir tu nombre, para glorificarte en todo momento, para enseñarle al mundo de que tú eres un Dios de vivos, no de muertos, y que estás dentro de nosotros, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu, Espíritu, que desciende como fuego, ven igual al Pentecostés, y bautizanos de nuevo, yo alabaré al Dios de mi vida, que me rescató, y me dio su inspiración, Espíritu, Espíritu, escucha Jesús, escucha Jesús Señor, este corazón lastimado, sánalo mi Dios, dale fuerza Señor, para hacerle frente Señor, a todas estas cosas que la atormentan, que pueda salir victoriosa Señor, de este dolor, y poder disfrutar de la libertad, de los hijos de Dios, llega Jesús con tu poder, llega mi Dios, bendice este ministerio, bendice, a la renovación carismática de Chicago, y cada uno de sus miembros, bendice este ministerio, y cada uno de sus mentes, ilumínalo Señor con la luz de tu palabra, que cada uno de ellos reciba, de tu santo trono, la gracia para poder ser testigos, de tu amor aquí en la tierra, dales ahora tu paz Jesús, dales ahora tu paz, la paz que el mundo no puede arrebatarles, que puedan disfrutar de ella, y puedan transmitirla también, a sus seres queridos, y hermanos en la fe, dales tu paz Jesús, el amor, Gracias. 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 Bendice sus pasos, Señor, que te siguen. Bendice su alma, su espíritu, sus pensamientos, palabras, acciones, de manera que sean un reflejo de tu Hijo amado aquí entre nosotros. Que pueda salvar muchas almas, que sean su consuelo aquí en la tierra y su corona eterna en el cielo. Bendice a tu siervo, mi Dios. 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 sangre, que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Este es el sagrado corazón eucarístico de Jesús que nos ama infinitamente, que recibe a cambio, recibamos su bendición. Oh Dios, yo creo, adoro, espero y te amo. Pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman, todos. Oh Dios, yo creo, adoro, espero y te amo. Pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Oh Dios, yo creo, adoro, espero y te amo. Pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Pido perdón por los que no creen, no te aman. Pido perdón por los que no creen, no te aman. Y recordando que te vas de aquí, que eres templo de Dios vivo. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo, consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendita sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendita sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendita sea San José, su castísimo esposo. Bendita sea San José, su castísimo esposo. Bendita sea Dios en sus ángeles y en su santo. Bendita sea Dios en sus ángeles y en su santo. Hagamos estos tres pedidos. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos muchos santos sacerdotes. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos religiosos y religiosas santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos familias santas. Señor, danos familias santas. despidamos a Jesús pero también nos vamos con Él porque Él está en tu casa en tu templo que eres sagrada que eres sagrado gracias Señor así abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo como sobre el altar hay un ángel llegando y bendición en sus manos ¡Viva Jesús! Hay ángeles volando en este lugar en medio del pueblo y junto al altar subiendo y bajando en todas las direcciones no sé si la iglesia subió o si el cielo bajó si sé que está lleno de ángeles de Dios porque el mismo Dios está aquí cuando los ángeles pasan la iglesia se alegra ella canta ella llora ella ríe y congrega enfrenta al invierno disipa el mar siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora confía en el hermano pues esta es tu hora la bendición la bendición llegó y te la vas a llevar hay ángeles volando en este lugar en medio del pueblo y junto al altar subiendo y bajando en todas las direcciones no sé no sé si la iglesia subió o si el cielo bajó si sé que está lleno de ángeles de Dios porque el mismo Dios está aquí hay ángeles volando en este lugar en medio del pueblo en medio del pueblo y junto al altar cogiendo y bajando en todas las direcciones en todas las direcciones no sé no sé si la iglesia subió o si el cielo bajó si sé que está lleno de ángeles de Dios porque el mismo Dios está aquí hay ángeles volando en este lugar en medio del pueblo y junto al altar subiendo y bajando en todas las direcciones no sé si la iglesia subió o si el cielo bajó si sé que está lleno de ángeles de Dios porque el mismo Dios está aquí y